Señor Presidente, el señor yo que intervenga, Alberto Fabra. Bienvenida, señora Pajín. Creo que es un lujo que no lo hemos valorado suficiente en esta comisión el poder hoy tener a IRE Pajín aquí. Y lo digo desde la diferencia ideológica, pero desde la sintonía y el compromiso común por los ODS. Usted está en una organización, que yo intento también colaborar, pero que es la que posiblemente más haya trabajado para el conocimiento de los ODS, la profundización y la extensión de los mismos en la sociedad. Por eso creo que, en primer lugar, agradecerle de corazón el que esté aquí y que podamos aprender de lo que ustedes han estado trabajando durante todo este tiempo y que sirva para poder mejorar esa estrategia. Y también digo al resto de compañeros que ya habrá momentos donde podremos debatir de temas políticos y ahora escuchemos y aprendamos de aquellos que nos tienen que dar, creo que, mucho conocimiento para poder realizar esa reflexión conjunta posteriormente. Yo simplemente quería comentarle tres cosas que creo que son importantes. Una, usted ha dicho que es importante el tener una visión mucho más completa de los ODS y de las metas, porque esa visión global que se da desde la ONU, luego hay que personalizarla en cada país, en cada región, incluso en cada municipio. Y creo que esa aportación es muy buena tenerla en cuenta ahora de tener una visión global de los objetivos que debemos conseguir. Ha puesto unos ejemplos y creo que, tanto el ámbito rural, la diversidad natural, creo que todos esos temas tenemos que profundizar más y tenemos que poner acento en ello. Otras cuestiones que también creo que es importante es la necesidad de fiscalizar el cumplimiento de la agenda. Y eso por parte del gobierno de turno o de la posición de turno. Creo que hay que instrumentalizar elementos que posibiliten ese control por parte, ya no digo del Parlamento, sino de la propia sociedad, para poder poner el énfasis en aquello que todavía queda por recorrer o de darnos cuenta de que vamos consiguiendo cosas. Y, por último, creo que ha hecho mención al ODS-17 y a las alianzas de forma muy acertada. Y creo que eso también ha de romper costuras con planteamientos que algunos partidos políticos tienen en cuanto a basarse solo en lo público y despreciar lo privado. Creo que el tema de los conciertos, las concesiones o la colaboración público-privada son fundamentales no solo para la Agenda 2030, sino para todo el ejercicio de gobierno. Y creo que debemos ser generosos a la hora de interpretar las palabras. Finalizar agradeciéndole de nuevo su intervención y su presencia aquí.